Hola, ¿Qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a una edición más de Zona de Gol, ya prácticamente cuatro jornadas han pasado, todavía quedan algunos partiditos por ahí por disputarse, y bueno, esta semana después también de de selección mexicana que tuvo participación y de los rayados del Monterrey, que duraron más en el vuelo para llegar allá a los Emiratos Árabes, que lo que duraron en el Mundial de Clubes, y bueno, muchísimos temas que revisar, pero antes de iniciar ya de lleno, quiero saludar a mi amigo, a mi brother, Jesus Martínez, ¿Cómo estás, Jesus? Mi tabo, como siempre, un gustazo, ¿Y qué partidos tuvimos este fin de semana? Tanto de liga, como el tema del Mundial de Clubes, que pues bueno, una decepción otra vez con Kakáv, ¿No? Así es, la con Kakáv que sigue dando esas muestras, ¿No? De de repente de que no somos tan superiores, porque luego la gente de la liga MX se la cree cuando ve esas esos top, ¿No? De las ligas que hay en el mundo, y que dice que México está por ahí de la décima, novena liga de todo el planeta, y luego resulta que se enfrentan los equipos mexicanos a equipos de África o de Asia, y pues las cosas no les resultan nada bien, y bueno, justamente, hablando de esto, se podría decir que lo de Monterrey, pues es un fracaso, ¿No, Jesus? Sí, totalmente, o sea, me parece que en este, en esta idea de que los equipos mexicanos a nivel selección, a nivel clubes, están en el top, pues deberías esperar que por lo menos hicieran el intento de llegar a la final, y aquí estamos viendo que el equipo se queda en la primera ronda, una ronda, por así decirlo, como de repechaje, donde pues ahora van a pelear por el quinto lugar, o sea, este, en una copa donde, pues normalmente se llega el equipo de Europa contra el equipo de Sudamérica a la final, se esperaría que con Kaká, pues ahí tratara de hacerles el quite, pero pues hemos visto que, que no se ha dado. Y que ahí se ve la realidad, ¿No? De las cosas, digo, ves los resultados y te das cuenta en dónde está parado los equipos mexicanos, qué tanto le pegó ya no jugar Copa Libertadores, porque me parece que ese fue un punto clave, ya los equipos mexicanos llegaban a nivel de clubes enfrentándose con los sudamericanos a finales, llegaron a la finales Tigres, llegó a la final Chivas, llegó Cruz Azul, por ahí se quedaron muy cerca otros clubes también de América, Pumas, varios equipos que estuvieron muy cerca, digo, no quisiera yo saber lo que sería ahora la Conmebolo, la Copa Libertadores, con el poderío económico que tiene Tigres, que tiene rayados, que el mismo América ha tratado también de defenderse en ese, en ese, en esa cuestión, y que los equipos sudamericanos sin hacer grandes contrataciones, se mantienen ahí peleando, digo, les va mal también todavía con los europeos en el mundial de clubes, pero ya los equipos de la CONCACAF me parece que se quedaron muy por debajo, ¿No? Sí, hay que decirlo, o sea, el caso de la liga brasileña, equipos como el Palmeiras, este, han demostrado que el poderío económico también está de aquel lado, también se llevan jugadores europeos allá, como el Atlético Mineiro, este, me parece por ahí el, el Sao Paulo, o sea, este tipo de equipos también adquieren jugadores de buen nivel, en buen momento, y, y pues sí, siguen, siguen creciendo, digo, dentro del, el entendido de que en Sudamérica el nivel del fútbol se entiende como que es mayor, este, todavía sigue creciendo, me parece, un poco más en, en distintas partes, y sí, lo de CONCACAF, pues bueno, el, el tema de, de los equipos mexicanos fuera de la Copa Libertadores les, les ha pegado mucho, como le pega a las elecciones ya no jugar Copa América, o sea, sabemos que ese tipo de copas, obviamente vas con la intención de ganarlas, pero más allá de eso, todo lo que obtienes en, en enfrentarse cara a cara con equipos de ese nivel, me parece que es lo más rescatable, ¿No? Y que ahora veíamos un poco esta, esta cuestión, y fíjate, Gisus, me parece que ya, eh, a nivel de clubes, eh, y es curioso, porque es más, eh, lo que se han acercado los equipos de Estados Unidos a los mexicanos, que lo que los mexicanos se mantuvieron cerca de los sudamericanos, ¿No? Vemos las finales de Libertadores regularmente dominadas por brasileños y argentinos, que recientemente son los que han jugado más finales, en el caso del Flamengo, del Palmeiras, que ya lo decías, por ahí el River se llegó a, a meter también a, a las finales, a, quizá Boca ha sido un poquito ausente ya de estas, de estas instancias, cuando recordemos, hubo una época en la que Boca era, era constante, que estuviera ahí, era un equipo muy fuerte, y que ahora, eh, me parece, es más cerca lo que está la MLS, eh, complicándole a los equipos mexicanos en CONCACAF, que lo que se llegó a estar en cuanto a nivel de Sudamérica. Sí, totalmente, entonces me parece, y, y hay que decirlo, eh, de la Conmebol, ellos, de mil amores, aceptan a los mexicanos para Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, el tema ha sido que el calendario de la CONCACAF, y que también la Federación, y, y la Liga MX, no han buscado la forma de, de, de incursionar nueva, de nueva cuenta en, en estas competiciones, y me parece que debería ser algo que deben atender con urgencia, si es que realmente quieren volver a levantar el tema deportivo, el nivel deportivo, porque ya lo hemos dicho, lo dijimos la semana pasada, el tema económico se está volviendo la prioridad hoy en día en selección y en liga, y eso que nos arroja, pues, un nivel mucho más bajo en cualquier competición que, que tenga México. No, y que la MLS ha preocupado por, por emparejarse en cuestión de que se creó la CONCACAF, digo, ya se está, ya se tenía, ¿no? Crearon la Leagues Cup, crearon otras copas para poder estar fogueándose, enfrentándose a equipos mexicanos, y me parece que esto ha servido como un experimento también para estar ahí, ¿no? Ya se habla incluso de la Liga esta que puede ser. MLS, Liga MX. Liga MX, yo creo que eso no sería mucho en beneficio del nivel del fútbol mexicano, pero sí en beneficio del nivel económico, porque mira, recibir en dólares, eso es algo que. Sí, sí, me parece que es algo que se tiene que corregir ya, y, pero bueno, es muy complicado pensar que pase, ¿no? Pues ahí está entonces Rayados del Monterrey y el papelón que hizo igualando a las chivas y su desastrosa participación del dos mil dieciocho, ahí Rayados con un equipo poderoso, el más rico según el portal Transfer Market, y aún así con jugadores internacionales, con muchos seleccionados mexicanos, con Javier Aguirre, el técnico top de nuestro país, se podría decir, no pudieron avanzar en esta, en este mundial de clubes del dos mil veintidós, y ahora esperar lo que será el próximo año, el equipo que vaya a ser, por ahí puede ver alguna sorpresa. Bueno, ya comienza la siguiente semana la, la nueva Conca Champions, este, vamos a tener partidos, juega León, juega Pumas, juega me parece Cruz Azul, Santos, entonces vamos a tener ahí equipos que esperemos puedan avanzar, porque ahora en este nuevo formato que ya se maneja, empezamos en octavos de final, y ya nos vamos directo en eliminación directa, ya no hay fase de grupos. Ahí está, pues está al tipo de la copa de la UEFA, como se jugaba antes, que cambió su formato, porque no era tan funcional, pues nosotros vamos para atrás, pero vamos a revisar lo que sucedió en la Liga MX, Jesus, en esta jornada cuatro, posterior a las eliminatorias, que ese tema también ya lo platicaremos después, porque a México, como le fue bien, en teoría, pues no hubo, no hubo despidos de entrenadores, no nos estamos quedando fuera de la, de los regalaron un penal, dijo el entrenador de Panamá, que México, este, lo, lo iba a ganar por lo civil, por lo criminal, entonces me parece que, que ahí, ahí quedó esa situación, vamos a esperarnos a la última fase de, o a la, a la última fecha FIFA, donde se van a definir ya los boletos, para ahora sí hablar si México va a dar el papelón en el mundial o no. Ahí está, en marzo va a ser esto, Jesus, pero ya arrancó la jornada cuatro, en sábado, porque los equipos estaban cansados, no venían muchos de fecha FIFA, venían muchas fecha FIFA y todo, entonces en sábado arrancó esta jornada. Sí, caray, en Aguascalientes, donde, donde Pachuca comienza a, a caminar, este equipo que, que se renueva en la dirección técnica y con algunos jugadores, le gana 3 a 1 al Necaxa, un golazo de Avilés Hurtado, de estos de los de chilena, a los que ya nos tenía acostumbrados y dejó mucho tiempo de hacer, fue lo más destacado de este partido, Pachuca con un hombre menos, la mayor parte del, del encuentro consiguió el triunfo, y un Necaxa que pues simplemente no avanza y se ha quedado sin técnico, Pablo Guede dejó de ser entrenador de los, de los rayos, y pues, a reserva de que se dé el anuncio, si no es que ya se dio cuando salga este, este video, es que ya Jaime Lozano, el entrenador, el ex entrenador sub-23 de la selección olímpica, va a ser ahora el entrenador de los rayos. No, y Pablo Guede que era un técnico muy prometedor, ¿no? Y en algún momento se llegó a hablar que podía ir a uno de los equipos grandes, por lo que había hecho con Monarcas Morelia, en paz descanse, este, y que bueno, se queda ahora, ni con Xolos Pudo, ni con Necaxa, y bueno, que aparte son equipos como de bajo perfil, ¿no? Que quizá no le llevan tantos refuerzos, pero era un técnico que sin duda se le veía que tenía las cualidades. Sí, bueno, en Monarcas tampoco es como que tuviera un gran plantel, digo, por ahí Raúl Ruidías era el que se salía del esquema, pero también era un equipo muy austero que logró hacer que funcionara y que se metiera hasta una instancia de semifinales donde elimina a León, de hecho, entonces creo que sí, me parece lo de Guede ya quedó ahí en Monarcas, ya hoy en día es un técnico que me parece ya no tiene ese... Esa credibilidad. Esa credibilidad, ese prestigio que en algún momento llegó a tener y ahora va a ser más complicado que consiga una oferta importante aquí en el fútbol mexicano, por lo menos en los próximos torneos, creo yo. Y pues lo de Lozano, pues hizo bien las cosas con la selección, justo cuando renunció se hablaba de que llegaba a Pumas, se mencionó en algún momento, este... Obviamente los de siempre Chivas, no sé si por ahí Cruz Azul pudo haber sido una opción. El caso es que ahorita es uno de los técnicos que tiene la posibilidad por lo que hizo con la selección, vamos a ver si Necaxa no se quema tan pronto, ¿no? Pues a ver qué pasa, porque Necaxa es un equipo que regularmente quema todo lo que toca, pero bueno, vamos a ver si le va bien en esta institución de los rayos. Y bueno, el América, el América que simplemente... Un saludo a la producción. El solarismo no camina, este fin de semana cae 3 por 2 ante el Atlético de San Luis, un San Luis que se fue 3 a 0 arriba en el marcador, que exhibió defensivamente la América. La verdad es que hoy, bueno, en este partido la defensa simplemente acribilló a Guillermo Ochoa, quien tuvo que comerse tres goles, y ya sobre la parte final, este, el conjunto de las águilas alcanzó a acercarse en el marcador tres tantos contra dos, pero pues no, no, no fue suficiente, vuelven a perder, están en la parte baja de la tabla, y Santiago Solari simplemente no encuentra cómo hacer que este equipo funcione. Además, dos derrotas dolorosas en el sentido de que, bueno, es Atlas, estamos hablando del campeón, el que le ganó en el Azteca, me refiero a las derrotas en casa, el empate, el único punto que tiene hasta hoy, hasta este momento, fue ante Puebla, un partido que fue muy polémico por el tema de que Solari entró y reclamó, y después dos derrotas en casa, Atlas, y después la derrota con San Luis, dos equipos que más allá de que Atlas sea campeón, y el San Luis, sabemos el equipo que no había anotado gol en el torneo, le anota tres a la América, me parece que esa es la parte preocupante, ¿no?, que quizá debe de tener, pero estamos conscientes de que el torneo va empezando, el América tiene jugadores para poder pelear sin duda por reponer esta situación, y creo que ya le urge a la América un buen resultado para que todo esto se calme, porque si hay como una inconformidad quizá generalizada de su afición en estos momentos, porque ha dejado de ser, por lo menos en este arranque de torneo, el equipo que regularmente veías las quinielas, y decías, el América, ¿no? Sí, me parece que es lo del torneo pasado, o sea, están jugando quizá muy parecido, la cosa es que ahora no se dan los resultados, ese era el argumento que tenía Solari como para respaldar su sistema de juego y que pudiera continuar en el equipo, pero coincido, me parece que un triunfo en cualquiera de las circunstancias volvería a calmar las aguas momentáneamente para el América, pensando en un largo plazo que el objetivo es entrar a la liguilla y obviamente competir, ahí es donde se le ha trabado a Solari y de nada le sirve arrancar con 9 de 9 o con 12 de 12, si al final queda eliminado en cuartos de final. Y que yo veía, tiene un partido pendiente todavía con Mazatlán, y yo veía que mucha gente decía, no, es posible que ahí saque los tres puntos del América, eso se pensaba con San Luis, y lo que sucedió, que bueno, San Luis también está renovándose y está, me parece que puede ser un buen equipo si sigue mostrando lo que mostró en la mayor parte del juego con las águilas de la América. Sí, hay jugadores clave como el caso de Berterame, por ahí me parece en medio campo Andrés Iniesta está empezando a tener protagonismo, puede hacer bien las cosas, Unai Bilbao que fue uno de los anotadores, Marcelo Barovero que está teniendo su tercero, cuarto aire, me parece, después de no haber hecho las cosas bien enrayados. El trapito, yo el muñeco, ya le ando cambiando el atudo. El trapito Barovero, este, hizo un muy buen partido, entonces, me parece que en las posiciones clave tiene jugadores importantes que pueden hacer que este San Luis compita en el torneo. Ahí está, pues vamos a ver qué va sucediendo con las águilas de la América. Así es, Tijuana, bueno, pues Tijuana le gana a los Pumas 1 a 0 en la frontera. ¿Qué le pasó a los Pumas? Ya lo decíamos desde el inicio del torneo, decíamos, empezó muy bien Pumas, no se nos vaya a caer, y tómala, voz de profeta. Sí, un partido muy malo por parte de los Pumas, este, le pesa mucho la cancha de Tijuana, donde solamente ha ganado dos veces en toda su historia. Desde que ascendió el conjunto de Tijuana hace 11 años, y sí, digo, Tijuana también, dejando muchas cosas que desear, este, muchos errores al frente, este. Talavera les tapó dos penales, digo, le tapó un penal y hizo que fallara el de la repetición, este jugador Ferreira que se fue abucheado en la salida, en el partido, y aún así me parece que el equipo de Tijuana, pues obviamente ofreció mucho más oportunidades, Pumas por ahí, un par de ocasiones donde tuvieron para haber anotado y las desperdiciaron, al final de cuentas solamente una anotación de Lisandro López, este central argentino que llega de Boca, y que ya es goleador, digo, lleva dos goles en dos partidos jugados con Tijuana, entonces, con ese gol tuvieron para llevarse el triunfo, Pumas necesita replantearse muchas cosas, obviamente se vienen partidos importantes las próximas jornadas, y no tiene mucho tiempo para estar en sus, dormidos en sus laureles. Se te secó rápido la pólvora, ya ni Dineno ahí que estuvo. Y es que Dineno viene regresando de la lesión, y pareciera que cuando, ahora que Lilini tiene más opciones, pareciera que se le está complicando más armar el equipo, porque al final del partido, ya con todos los cambios, no sabías exactamente cómo estaba parado el equipo, se hizo varios cambios muy extraños, que al final no funcionaron, entonces, ahí también me parece, es gran culpa del entrenador. Extrañarán a Eric Lira, que por cierto, jugó bien, el otro día con León jugó bien. Hay que decirlo, que Lira sí fue un jugador importante, el poco tiempo que pudo mostrarse en Pumas antes de irse a Cruz Azul, y en este momento me parece que Leo López está haciendo bien las cosas, pero falta alguien ahí en el mediocampo que complemente, no ha sido Meritado, no ha sido Fabio Álvarez, hace falta alguien ahí que cierre esa parte del mediocampo. Pues ahí está el sube y baja de los Pumas, que luego sube, luego baja, luego sube, y pues a veces a final del torneo es cuando agarra vuelo. Exactamente, así que vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. Después, Querétaro, Querétaro, que el segundo equipo que se queda sin DT este torneo, Leo Ramos, se va de los Gallos tras perder 2-0 ante la franja, este equipo de los Larca Boys. Exactamente, que siguen en plan grande, le ganan 2-0 allá en Querétaro, y con una muy buena actuación, y destacando me parece lo del arquero Antonio Silva, que fue una cosa, sacó tres o cuatro jugadas en la raya con reflejos de gato. Felinos, totalmente. Y sí, un gran partido donde Gallos tuvo posibilidades, donde incluso marcó una anotación que se le terminó anulando, y, pero bueno, este equipo de Querétaro no ha podido jugar bien este arranque de torneo, y ya se queda sin entrenador. Así es, y el Puebla que ya quieren poner al Arcamón en la selección. Ah, en la selección, en la América. En la América, donde está pasando lo que le pasó a Pablo Gued en su momento. Exactamente. Cuando estaba con Monarcas, y bueno, sin duda, los Larka Boys, que sin ser un plantel muy rico, muy vasto, han hecho buen grupo, otra vez le quitaron jugadores, otra vez el Puebla sigue en la pelea, y ahora en la primera posición, ahí súper líder el Puebla, junto con Cruz Azul, junto con Atlas, también me parece. Entonces, ahí haciendo las cosas bien este equipo, y pues bueno, vamos a ver qué, hasta dónde puede llegar los Larka Boys. Dura el sueño, ¿no?, de Puebla, y quién sabe, digo, Cruz Azul, Atlas, vamos a ver si Puebla rompe con su sequía, que creo que ahora es el equipo con más años sin ser campeón, a ver si rompe la racha. Y bueno, continuando, el campeón precisamente, el Atlas, gana en Guadalajara al equipo hermano, al Santos Laguna, dos tantos contra uno, un partido donde hubo oportunidades para ambos equipos, pero pues a final de cuentas se impuso el equipo local, el conjunto de los rojinegros, que siguen saliendo con este uniforme de lucha libre de carteles ahí, y sí, un resultado que termina confirmando esta cábala que traen, y pues Santos de Caixinha, que nomás no. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, y por lo menos con Caixinha sí se está demostrando y confirmando, mientras Guillermo Almada ya en Pachuca la está pasando, me parece bien. Sí. Ahora Caixinha en este regreso no ha hecho caminar a este Santos, que tiene buenos jugadores, equipo de liguilla, equipo que regularmente está peleando, y que ahora se ha quedado muy corto en este inicio de torneo, también ha sido de las grandes decepciones, el equipo de Santos Laguna, que pues definitivamente no cambia. Sí, Santos ya está diciendo así, como que llegar hasta cuartos de final ya no suena tan mal, como que mejor si hubiéramos dejado a Almada, pero bueno, ahí queda el tema. Tigres, Tigres que le gana 4 por 3 al Mazatlán. Un partido de goles, 7 goles allá. Un partidazo donde Juan Pablo Vigón hace primero dos anotaciones para los Tigres, los pone adelante, y al arranque de la segunda parte el conjunto de Mazatlán empata el partido a dos goles, sin embargo el poderío, este... El ofensivo de Tigres, ¿no? Entró Carlos González, por ahí Guiñac se puso las pilas, un pénalty de Guiñac, este... Hacía el 3 por 2, luego Carlos González hace el 4 por 2, y ya en los minutos finales el 4 por 3 de Mazatlán, que se acercó mucho, dio un buen partido, pero... Que Mazatlán no es un mal equipo, ¿eh? Yo lo he visto en varios de los partidos y me parece que que ha peleado, que ha intentado, que por lo menos tiene esa vocación, ¿no? De no dejarse, pues, es un equipo que trata de pelear al tú por tú, y que bueno, finalmente Tigres es un equipo demasiado jugador, bien conjuntado en cuestión de jugadores que tiene, pues, en la plantilla, entonces, un jugador que te haga una individualidad, que salga en una buena tarde, puede hacer muy buenas, puede tener una muy buena actuación y hacer la diferencia, Juan Pablo Bigón, que me parece, se ha... Ha caído muy bien en este equipo desde que llegó, quizá tardó poquito, pero luego ya se acopló y me parece que ha sido de los... de lo mejor que ha tenido Tigres en, por lo menos en los últimos partidos, sí se nota la ausencia cuando no está, entonces creo que tiene una muy buena tarde y merecido, ¿no? El reconocimiento, de hecho vi que la liga lo reconoció como el mejor jugador del partido en este encuentro con Mazatlán y bueno, los Tigres que ahí tratan de meterse y que también es otro de los equipos obligados a estar arriba. Sí, que me parece, digo, ganó y todo, pero sigue faltando que se marque más esa diferencia en cuanto a planteles con este tipo de equipos como Mazatlán, que con todo respeto le existe, o sea, económicamente el equipo de Miguel Herrera tiene para dar mucho más, sin embargo, pues lo importante, como lo decíamos con América, es estar sumando de a poco, de a mucho, pero sumar y ya llegando a la liguilla donde todos ya tienen que apretar al máximo, ¿no? Pues ahí está, entonces vamos a ver qué pasa con los Super Tigres, que ahí medio la llevan. Ahí van. Ahí van, ahí la medio llevan. Ahí van, y bueno, la jornada que hasta este momento que estamos grabando se cerró con el partido entre León y Cruz Azul, el que parecía ser el partido de la jornada, no sé lo que opines, creo que quedó un poquito a deber en cuanto a rendimiento de los equipos. Yo creo que quedó mucho a deber, ¿no? Me parece que León nunca fue, o sea, salvó algunas oportunidades que tuvo ahí Ormeño en la segunda parte, me parece que le faltó mucho volumen de fútbol, le faltó tener opciones de peligro, digo, a pesar de esas, me parece que León nunca, nunca se sintió esa, ¿cómo se puede decir? Nunca se tuvo esa sensación como de peligro real para Corona, que sabemos es un portero de mucha calidad y que sacó también esas jugadas, algunas jugadas importantes, pero me parece que fueron jugadas aisladas, no es que León hubiera estado todo el tiempo encima de Cruz Azul, me parece que Cruz Azul anota el gol y después de eso se la lleva tranquila, ¿no? Decía Juan Reynoso, de hecho en la rueda de prensa se molesta, o sí le noté cierta molestia yo cuando le dicen que sí era un equipo ratonero y dice, pues que alguien me diga lo que es un equipo ratonero, o sea, en un pizarrón, ¿cómo es un equipo ratonero? Dice, nosotros estamos ganando y nos ajustamos a las condiciones del juego, me parece que ayer Cruz Azul se sintió cómodo, digo ayer, el día que fue el partido, se sintió cómodo en la cancha del Estadio León y que finalmente logra esa victoria que es importante. Sí, hay que comentarlo, o sea, me parece que el tema de un equipo ratonero es un tema más mental que táctico, porque no me imagino al entrenador diciendo, todos para atrás y no más el delantero ahí en la media cancha por si huele el balón para que corras por él, no, o sea, pero es un tema más mental decir, bueno, vamos ganando, pues hay como que no arriesgamos tanto para no, y es que contra León no puedes arriesgar, me parece, es un equipo que en una jugada de toques de primera se mete al área y te anota, y me parece que ha habido otros partidos donde León le pasa esto que se va abajo en el marcador y muestra el coraje para empatar, incluso para darle la vuelta, y esta vez coincido de que no se tuvo realmente esa sensación de que León estuviera encima de Cruz Azul y con oportunidades verdaderamente de peligro, y me parece que es uno de los partidos más pobres que le hemos visto últimamente al equipo de Ariel Holland, que ha tenido sus momentos, y me parece que ahora sí quedó a deber bastante. Y aparte con Cruz Azul, tiene cierta batalla, ¿no? León en las últimas temporadas ha sido un equipo que el Cruz Azul no le, se le incomoda mucho al León, incluso en sus mejores temporadas, y que perdía dos o tres juegos, siempre era el Cruz Azul, o por lo menos el empate, digo, ahora viene otra vez la máquina y le saca el juego a León con Juan Reynoso, que sigue caminando con su equipo y haciendo las cosas ahí, pues, manteniéndolo, ¿no? Me parece con una regularidad, y que eso es lo que quiere también la afición del Cruz Azul. Sí, digo, hay que decirlo también, o sea, hablamos de Monterrey y de Tigres como las grandes plantillas económicamente, y en cuestión de nivel de juego, pero Cruz Azul no se queda atrás, o sea, me parece que se armó bastante bien para este torneo, y creo que sí es también uno de los que podemos meter otra vez como los contenientes al título, no está convenciendo del todo, no es un equipo que juega espectacular y que gana los partidos sin dejar duda de que fue el mejor, no. Sigue dejando varias cosas a desear, pero le está resultando ahorita a Juan Reynoso sobre la marcha, va a corregir con resultados positivos, y me parece que puede meterse a la fase final como uno de los favoritos. Pues ahí está, vamos a ver cómo le va a Cruz Azul, quedaron algunos juegos pendientes, hasta la grabación de zona de gol, que es el Chivas Juárez, que se juega, se jugó el miércoles. Ajá, por el tema del clima, me parece lo que termina cambiando. Por las nevadas. Por las nevadas. El fútbol no se juega, ni la nieve, lástima. El gran detalle, Ciudad Juárez, este, nunca neva, pues fue una sorpresa. Unos baloncitos naranjas y se arregla, se soluciona todo. En Alemania, todo pintado de blanco, nada más marcan con el césped verde las líneas del campo, ¿no? Así es, se juega este partido pronto, y el que queda pendiente es el de Rayados ante Toluca, que por la pifia que fue a hacer Rayados allá, Emiratos, se reprogramó este partido hasta para abril, me parece. He dicho el Toluca, para eso. Para eso. Para eso. Para eso. Bueno, pues ya ni modo. Entonces, es lo que quedó pendiente de esta jornada, este, ya, ya veremos qué tanto se modifica la tabla después de estos resultados, pero bueno, por lo pronto, como decías, el Puebla es líder general, diez puntos, es, pues, simplemente me parece que es el equipo que el mejor está jugando en este momento, acompañado por Cruz Azul y por Atlas en la, en la parte alta, sigue Pachuca con nueve puntos, que está reponiéndose el equipo de Almada, los Tigres ahí ya metiéndose con siete puntos, Pumas, Juárez y Toluca con seis puntos, por ahí Toluca un partido pendiente, este, Rayados y León con cinco, Chivas, Tijuana con cuatro, San Luis, Necaxa con tres, Querétaro con dos, el América en el puesto dieciséis, amigos de producción, por si no sabían, lo mismo que Santos y Mazatlán, que es el único equipo que no ha sumado puntos. Mazatlán ahí, la tristeza de Mazatlán, Jesús, pues ya prácticamente para despedirnos, ya casi, casi la jornada cinco, igual estaremos pendientes de todo lo que sucede en esta nueva jornada y también de lo que hace el conjunto de León, hoy no vamos a mencionar tanto de fútbol americano, porque no, ya se va a jugar el domingo, zona de gol de campo. Ninguna novedad de esta semana. No hay novedades, no vamos a esperar el juego, entonces fue muy breve, vamos a estar pendientes, hacia acá, derecha, izquierda, hacia dónde va, ahí está. Que hay que decirlo, va a ser un super domingo, porque León juega ante Pumas a mediodía, ese mismo día en el Olímpico Universitario, y ya por la tarde, el super trazón. Ahí está, pues vamos a estar pendientes de lo que sucede, va a ser un partidazo, entonces vamos a estar pendientes de todo lo que sucede en la jornada cinco, nosotros nos despedimos, Jesus, como el Monterrey, duró más este programa de zona de gol que el Monterrey en el Mundial de Clubes. Nosotros los invitamos a que estén pendientes, y nos vemos la próxima semana para platicar de lo que ocurrió en la jornada cinco. Nos vemos.